¿Qué te motivó a presentarte como reina? Me motivó mucho los cambios que hay ahora en el paradigma de lo que es una reina que ya es más como también una embajadora cultural todo ese poder, digamos lo he visto desde otro lado y no solo desde la belleza mi proyecto es un proyecto de inclusión social enfocado en, bueno, inclusión para personas ciegas yo tengo una amiga muy cercana que es ciega de nacimiento y bueno, la verdad es que aprendí un montón y veo en la ciudad que por ahí falta hay algunos aspectos que podemos modificar todos para ser más inclusivos y para que ellos puedan desenvolverse como nosotros ¡Gracias! ¡Gracias!